Y como lo anunciamos hace un minuto, está con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio, Adolfo Fábrega. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Susan. Muy bien, por supuesto. Muy contento de estar aquí de nuevo contigo. Bueno, y en este estudio que hoy sí está bien chiriquí. Hoy sí está bien chiriquí, así es. Hoy está bien chiriquí, pero bueno, con el tema del clima, cómo está, mejor es que estemos refrigerados. Lo que no quisiera realmente como panameña que se refrigere es el trabajo que han hecho ustedes en los últimos meses con el tema Agenda País. Y se lo digo porque periodo electoral tras periodo electoral, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura siempre desarrolla este tema de la Agenda País. Y yo lo veo desde el punto de vista, señor Adolfo, como una asesoría, una consultoría totalmente gratuita. A quien vaya a ser el presidente de este país. Y lo que suele ocurrir luego con ese documento, que usted me dirá si es un folder, un cartapacio, un USB, cómo se entrega, es que queda archivado. Y la mayoría de las cosas no se ejecutan. Y me gustaría entender un poco, para poner en perspectiva el tema también esta mañana y refrescarle a la población. Lo que se le entrega al próximo gobierno, con respecto a distintos temas, es un documento que plantea la problemática, plantea la solución y algún plan. Dibújenos un poco ese panorama y gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Primero que todo, en efecto, el día de ayer sostuvimos el último foro de Agenda País, que es el foro número 6. Inicialmente habíamos planificado tener 5 foros, pero decidimos, dadas las situaciones del año pasado, decidimos incluir un foro adicional. Realmente el foro tenía el objetivo de enfocarse en desarrollo social, pero lo que buscábamos era tratar de entender la causa raíz de ese descontento que puede tener la ciudadanía sobre las situaciones que se están dando. Pero inicialmente los primeros 5 foros se dieron en base a lo que nosotros como Cámara de Comercio consideramos las prioridades del momento para nuestro país. Y por eso el primer foro se enfocó en educación, que para nosotros es lo más crítico en este momento. Es lo que le puede dar la vía a Panamá para desarrollarse a largo plazo y desarrollarse con equidad. Entonces, el hecho de que el día de ayer tuviésemos como último foro de desarrollo social, nos quedó excelente el hecho de que lo atáramos con educación, que era el primer foro. Pero bueno, en el camino igualmente hablamos de salud, hablamos de agua y sostenibilidad. Salud fue el segundo. Después tuvimos el tercero fue el de institucionalidad, después tuvimos agua y sostenibilidad y entonces el quinto foro, que iba a ser el último, era el de empleo y emprendimiento. Pero entonces ahora tuvimos el de desarrollo social. Lo que buscamos entonces fue, en primer lugar, participación de los candidatos, porque estos son foros donde... ¿En totalidad a los seis foros? ¿Cómo fue esa asistencia y participación de ellos? Al escuchar precisamente estas propuestas. Claro. En algunos casos, se dieron algunos candidatos, realmente a vicepresidente que asistieron a todos los foros. Hay un candidato a presidente que asistió prácticamente a todos y, bueno, más bien dos candidatos asistieron. ¿Quiénes asistieron a todos? Mira, Martín Torriojos y Rómulo Rux estuvieron presentes en muchos de los foros. En algunos casos, Ricardo Lombana asistió a algunos de los foros. Debo decir que la licenciada Maribel Gordón asistió a varios foros. Richard Morales asistió, si no me equivoco, a todos los foros. Igualmente, el candidato Blandón asistió a varios foros. En fin, tuvimos prácticamente a todos los candidatos en algún momento dado, incluyendo Ricardo Martinelli. Y en algunos casos, el vicepresidente Mulino asistió a muchos de ellos. En fin, tuvimos presencia prácticamente de todos los candidatos. Entonces, lo que buscamos realmente no tanto es que se sienten en todos los foros. Porque sabemos que en este momento los candidatos tienen agendas bastante complicadas. Lo que sí buscamos es que nos hayan permitido, al menos por medio de sus equipos de trabajo, transmitirles lo que estos foros de expertos quieren que se incluya en el documento final de Agenda País. Porque al finalizar, en este momento, lo que estamos haciendo es recopilar todo lo que sucedió en los foros para entonces documentarlo debidamente y entregarlo a los candidatos. El objetivo es que lo utilicen dentro de sus planes de gobierno a presentar, pero también es lo que se va a utilizar como insumos para el debate presidencial. ¿Qué nos garantiza que más allá de este trabajo donde muchos expertos, profesionales de alto nivel, señor Fábrega, dispusieron de su tiempo, de sus conocimientos para entregarlo de forma gratuita al país, más allá del tema del debate y de todos los debates que se van a dar, esto pueda realmente ser considerado por alguno de los candidatos en su gestión de gobierno? O sea, entendiendo que tenemos un problema grave de educación, entendiendo que tenemos un problema grave de empleo, entendiendo que el mundo ahora se volcó al tema del emprendimiento, que el reto del agua está allí presente, que necesitamos realmente con este último foro de ustedes del desarrollo social no tener aquí en Panamá áreas urbanas, pero que pareciera que están marginadas, sin agua, la gente se ha quedado sin crecimiento, el tema de pobreza, desnutrición, o sea, hablamos de una serie de elementos que en realidad deben ejecutarse ya. ¿Qué nos puede garantizar que va a ocurrir? ¿De qué manera la Cámara de Comercio va a presionar, por decirlo de alguna forma, para que en esta oportunidad sí lo tomen en serio y lo puedan ejecutar en su mayoría, que es lo que se quiere, no una o dos, tres cositas? Claro. La palabra garantía creo que es imposible. De tener garantía de que vayan a cumplir es prácticamente imposible y a fin y a cabo esto para nosotros es una recomendación. Los candidatos obviamente tienen sus diferentes propuestas y puede que algunos no compartan algún punto específico de nuestro plan de agenda país. No obstante, lo que buscamos es que al menos tengan un insumo de primera mano por parte de la Cámara de Comercio y de personas que no necesariamente son miembros de la Cámara de Comercio que nos acompañaron en estos foros. Lo importante aquí es que sepan cuál es ese llamado de la ciudadanía, cuál es ese llamado de la Cámara de Comercio y sobre todo también para nosotros poder en un momento dado decir bueno, por lo menos nosotros lo dijimos, nosotros lo plasmamos. Ahora, cosas muy importantes que vamos a hacer. Primero que todo, tener la confianza de que el pueblo panameño va a escoger a la persona correcta, de que va a ejecutar las acciones que realmente se necesitan. Pero segundo, hemos mejorado el programa de agenda país en lo siguiente. Dado los primeros 100 días de la próxima administración, vamos a tener un evento de seguimiento a agenda país. Eso es algo que en el pasado no habíamos hecho. Incluso nosotros en este momento todavía estamos bajo la posibilidad de tener una revisión de la agenda país del 2019 en términos de la administración del presidente Cortizo. Dado los primeros 100 días de la próxima administración, lo que buscamos es realizar un evento donde podamos darle luces al panameño de cómo va la ejecución de la próxima administración en comparación con nuestro programa de agenda país. ¿Qué cosas ya se ve que están empezando a ejecutar? ¿Se invitará al presidente electo de ese momento en esos 100 días para que escuche lo que ha hecho o no ha hecho? Por supuesto que sí, independiente de que lo invitemos, estoy seguro que lo va a escuchar. Pero por supuesto que va a estar invitado y será el invitado principal. Seguimiento antes de, señor Adolfo. Si hay algo que caracteriza al sector privado es el seguimiento, ¿no? Es constante y continuo. Porque si esperamos, vamos a verlo 100 días. Pero acompañarlo quizás, y cuando digo acompañar es para ver cuántos avances, o sea, es importante esa relación sector empresarial, gobierno, para precisamente ayudarlo a poder ejecutar esto, que al final no beneficia a ningún partido político, pero sí beneficia a todo el país. Mira, ¿sabes? Ayer mencionábamos en el foro que el objetivo de la Cámara de Comercio es promover, conectar y defender a la empresa privada. Pero, dada una planificación estratégica que hicimos el año pasado, decidimos incluir unas palabritas muy importantes en nuestro objetivo. Defender, promover y conectar a la empresa privada por el bienestar nacional. O sea, pensando realmente en cuál es el bienestar de nuestro país, cuál es el bienestar para el futuro de Panamá. Y en ese sentido, yo puedo decir, somos bastante constantes, como bien lo mencionas. Incluso yo tengo comunicaciones de algunos funcionarios en algunos casos que me dicen, oye, no nos sueltan. Y ese es nuestro rol. Y no los vamos a soltar. Y yo les digo, no, no los vamos a soltar. Ni a ustedes, ni a la próxima administración, ni a la administración que continúe. Porque ese es el rol de la Cámara de Comercio. Estar constantemente velando por el bienestar nacional, al igual que todos los ciudadanos, al igual que múltiples organizaciones en Panamá, que igualmente están preocupados, conscientes y constantemente ejecutando acciones y tareas para asegurar que nuestro país se rumba debidamente. El gran reto de Panamá en los próximos años, entendiendo que tenemos una serie de tareas pendientes, muchas de ellas relacionadas a la agenda país que ustedes desarrollaron este año, señor Adolfo, ¿cuál sería para ustedes ese gran reto? Dice Franklin Covey que debes enfocarte en lo que es importante. Atiendes lo urgente, pero no desatiendes lo importante, porque lo importante es lo que te permite planificar a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles serían esos retos o el gran reto real en el que el próximo gobierno debiera enfocarse en sus próximos 100 días de gestión? Mira, un tema importante es, si me preguntas a mí, cada persona que nace en el Istmo panameño, nace con algo de suerte, porque Panamá es un país con tantas oportunidades. Nuestro reto es cómo captarlas. Y en esa línea, nuestro reto número uno es la educación. Hoy día nosotros nos encontramos una discrepancia muy interesante, que es empresas que constantemente nos están diciendo, no consigo a las personas que yo necesito para mis plazas de trabajo. Y por el otro lado, tenemos un desempleo creciente, un desempleo que está por encima probablemente del 7.5%, y tenemos múltiples personas que nos dicen, no consigo un trabajo digno. ¿Cuál es la causa raíz de esa discrepancia? Preparación académica y preparación en términos de capacidades técnicas. Entonces, ese es nuestro reto principal. Y allí hay acciones muy puntuales que se pueden ejecutar, porque de esa forma, con personal capacitado, es donde verdaderamente vamos a generar los emprendimientos que estamos buscando, y donde verdaderamente vamos a lograr captar las oportunidades que tenemos en turismo, en logística, etc. Te doy un ejemplo accionable. En este momento, menos del 65% de las escuelas en Panamá están conectadas a Internet. Yo te puedo decir, automáticamente, un estudiante que nace con acceso a tecnología y a Internet, va a estar capacitado de forma mucho más profunda que un estudiante que no tiene acceso a esas tecnologías. No van a poder competir igual para una plaza de trabajo, inmediatamente. Yo lo veo desde el punto de vista que probablemente, más del 35% de las escuelas están preparando a estudiantes de una forma con algo de brecha. Entonces, no estoy ni siquiera tocando el tema de los docentes, estoy tocando ni siquiera de currículum, nada de esos temas. Estoy tocando algo muy medible y que se corrige con cables y con inversión. Algo que se corrige con simplemente instalación de componentes. Entonces, son esas cosas muy accionables, muy medibles, que queremos que el próximo presidente le preste atención, le dé seguimiento y que a los 100 días podamos decir, oye, vamos encaminados. Eso es lo que buscamos. El próximo debate donde van a estar incluidos los temas de Agenda País, que es básicamente, ¿este cuándo va a ser? Y la expectativa realmente que tiene, porque otra de las cosas, señor Adolfo, que dice mucho el panameño, y más cuando conversas en la calle con él, es que todos prometen muchas cosas, Susan. Sí, así es. O sea, son preparados por asesores, estrategas de marketing, publicidad. Los enseñan a hablar, a vender las cosas de una manera creíble. Y realmente, en medio de todo este ambiente muy contaminado, de campaña sucia y campaña negativa, es muy poco lo que le queda al elector para poder descifrar quién realmente me está diciendo la verdad y va a cumplir. Entonces, al final, ustedes como empresarios, cuando los reciben en las sedes de la Cámara de Comercio, en APDEC, con EPI y demás, ustedes logran desarrollar ese olfato para poder identificar algunos elementos que les dan esa visión de que, mira, yo creo que este sí tiene una visión un poco más apegada o cercana a lo que estamos buscando. ¿Qué le pudiéramos decir al televidente, al radioescucha que en este momento está sintonizando, luego de que tenemos esta Agenda País, viene este debate, ¿a qué le debo realmente poner atención de ese candidato cuando responda preguntas que pueden estar súper prefabricadas y van a salir a la perfección? Sí. Hemos tenido muchos presidentes que han prometido absolutamente de todo en campaña, pero que cuando han llegado a la gestión gubernamental no lo han ejecutado. Mira, yo creo que hay muchas cosas. Primero que todo, confío en la capacidad del panameño de poder discernir entre el que te está echando cuentos y el que verdaderamente tiene una voluntad genuina. Ahora, hay comportamientos que se pueden ver desde la campaña electoral que tenemos que entender. Esto es como un matrimonio. Si cuando estaba en la etapa de noviazgo tomaron una acción, no pienses que en el matrimonio van a tomar otras. No van a cambiar. Entonces, entramos en el tema del clientelismo. Ejemplo número uno. Si un candidato el día de hoy te regala una estufa, te regala algo a cambio del voto, número uno, es un irrespeto lo que te están haciendo, te están tratando como un producto. Número dos, si lo hace hoy, lo va a hacer mañana. Entonces, ese es el candidato que el día de mañana lo que va es a tratar de darte subsidios o regalarte algo para que lo reelijas en vez de darte las herramientas para ser productivo, en vez de darte las herramientas para que contribuyas al crecimiento de nuestro país a largo plazo. Educación, plaza de trabajo digno, herramientas para que puedas emprender, eliminar burocracia, quitándote los obstáculos para que puedas echar para adelante. Hay que ver trayectoria empresarial, por ejemplo. O sea, ha tenido tantas empresas, ha hecho esto o forjó este proyecto en esta empresa. Esa trayectoria, ¿no? Que me da a mí la garantía también de decir, bueno, si hizo esto, va a poder ejecutar esto. Creo que en Parma nos hemos llevado tantos chascos que hay veces que las fórmulas que pensábamos que nos iban a funcionar ya no necesariamente funcionan tanto. Entonces, yo vuelvo y repito, un poco más que ver la hoja de vida, lo que necesitamos es tratar de entender la voluntad del candidato. ¿Cómo se comporta? ¿Qué nos dice? ¿Y cómo actúa en este momento? Ahora, tenemos candidatos que sí tienen hojas de vida que incluyen actuares que no son de nuestro entero agradecimiento por lo que han hecho en el pasado, para decirlo de una forma. En esos casos sí es importante que entendamos lo mismo que dije al principio. Si lo hicieron una vez, lo van a volver a hacer. Entonces, ¿cuál fue la voluntad en algún momento de alguna acción que tomó? Ya sea en el sector público o en la empresa privada. En Parma todo se sabe, esa es la ventaja que tenemos, de que seguimos siendo un país chico y todo se sabe. Entonces, entender cuál es la voluntad genuina de los candidatos. Tenemos algunos con mucha experiencia, que tienen una hoja de vida bastante compleja, y tenemos algunos que no tienen experiencia y que son totalmente nuevos. Pero creo que esa lectura de verdaderamente cuál es la voluntad que tienen, se debe poder entender. Bueno, quédese con eso. ¿Cuál es la voluntad que tienen? Escudriñe y profundice hacia esa parte, ¿no? De las propuestas de los candidatos. Lo cierto es, señor Adolfo, que como le decía al inicio, tenemos una campaña que a las 12 de la noche del pasado viernes se levanta la veda. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Absolutamente de todo. Campañas no positivas para no catalogarlas como negativas o sucias dentro de las cuentas de algunos candidatos. Pero también está la otra campaña que no tiene firma, que no se sabe de dónde es, que está precisamente por todas las plataformas digitales. Para los que editamos algún tipo de video en programas como InShot o CapCapture, hay un despliegue de campañas sucias. Así es. Involucran a figuras de los medios de comunicación que al final no sé cuál es el objetivo. Si es que porque este periodista en algún momento me cuestionó, entonces ahora vamos a atacarlo, vamos a encontrar algo para golpear. Lo importante que es el tiempo que estamos utilizando, la plata que se está utilizando para esto, cuando realmente, como ha dicho el Tribunal Electoral, lo que debemos tener es una campaña de propuestas, de altura, de debate. Así es. Entendiendo que no vamos a coincidir, pero que no por eso te tengo que atacar y por debajo de la mesa y con cosas sucias. Así es. Y lo digo porque realmente tenemos meses ya, probablemente desde noviembre, diciembre del año pasado hasta acá, donde esto ha estado y ahora se está poniendo peor. Entonces, ¿hacia dónde debe ir esta campaña? ¿Cuál sería ese llamado de la Cámara de Comercio al estar políticos patrocinando páginas, campañas con call center en Turquía, en Dubái, que me imagino que usted también sabe, y que muchos no son ellos los que hacen esto. Tienen a segundas y terceras personas, que son los que hacen la parte sucia, por decirlo de alguna forma. Así es. Pero esto, ¿en qué hace que el país avance? Ah, no es que te voy a desenmascarar y entonces el panameño no va a votar por ti, pero ¿realmente eso es así? ¿O quien está detrás de eso es peor que a los que está criticando y señalando? Mira, cuando se dan actuaciones lamentables en la campaña electoral, la verdad es que para nosotros es, por supuesto, lamentable. Lo que yo puedo resaltar como Cámara de Comercio, como opinión de la Cámara de Comercio es que exijamos propuestas concretas. Muchos nos dicen, yo voy a arreglar el tema del agua. Ajá, ¿cómo? Yo voy a arreglar la educación. Ajá, ¿cómo? Ya estamos en un punto donde necesitamos respuestas concretas, propuestas, soluciones concretas. Si yo no vengo del sector público, no conozco tanto cómo funciona el sector público, pero si soy un ciudadano panameño y vengo del sector privado. Yo te puedo decir que en el sector privado, si tú vas a hacer un plan estratégico a tres o a cinco años, como bien es el quinquenio panameño en la administración pública, ya tú tienes acciones planificadas, muy puntuales. Al menos sabes qué vas a medir, cuáles son tus metas y en muchos casos, cuáles son las acciones puntuales que se van a ejecutar. Entonces, cosas tan críticas como el programa del IBM de la Caja del Seguro Social. Si nosotros llegamos a mayo y no tenemos candidatos que se han atrevido a decir puntualmente qué van a hacer y cómo lo van a hacer, preocupémonos. El tema de almacenamiento del agua para el funcionamiento del canal, si llega mayo y no tenemos candidatos que han tenido la valentía de decir yo voy a ejecutar este proyecto y de esta forma, porque en el tema del agua hay muchas alternativas, hay que ver cuáles van a escoger y en qué orden y por qué y el problema de educación, exactamente qué van a hacer. En educación incluso hay un rango mucho más amplio. ¿A dónde te vas a enfocar? Entonces, en este momento, otro tema que yo mandaría como mensaje es el que te diga voy a tener una ciudad más limpia, voy a tener mejor educación, vas a tener agua. Eso no debe ser suficiente para nosotros, porque ya nos han metido ese cuento antes. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Pero también hay campañas, ya de hecho aquí lo dijo el estratega de Martín Torrijos, que no van a responder ataques, se van a enfocar en propuestas, pero ¿cuánto tiempo perdemos en eso? ¿Y cuánto confunde eso al elector para la toma de decisión? Porque no tenemos el tiempo suficiente para poder escuchar las propuestas, porque nos desgastamos en estos ataques que realmente no aportan. En este momento también coyuntural del país, señor presidente, tenemos la situación del expresidente Ricardo Martinelli, que todos los días va ocurriendo como un evento que distrae al elector. Vamos a ponerlo desde un punto de vista. Son distracciones que evitan que el elector esté concentrado en eso que usted habla, más allá de qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y demás. ¿Qué representa para el país el tema del expresidente Ricardo Martinelli, la situación en este momento de asilo? Ya algunos confirman que ya está en Nicaragua, otros dicen que está en la sede de la embajada, ya conocido que no correría, que iría el señor Mulino, pero todo esto, vamos a ponernos del lado del elector, que al final es el que en este momento es el más afectado. Sí, yo tengo que decirte que yo me siento decepcionado con las cosas que están sucediendo o que han sucedido recientemente con el candidato Martinelli. Se sabía del caso New Business. Nosotros siempre hemos dicho hay que respetar el Estado de Derecho, hay que dejar que la justicia lleve su curso y yo considero que lo que vimos el día de ayer es una vergüenza nacional. Considero que lo que vimos el día de ayer, incluso que se haya plasmado de esa forma en medios internacionales, es una vergüenza a nivel mundial para nuestro país. Yo considero que el daño que se dio en las últimas 24 horas a nuestro país es muy grande. Creo que así como cualquier ciudadano que tiene una situación con la justicia y que la tiene que enfrentar sin rodeos, el que tiene una situación con la justicia en nuestro país la tiene que enfrentar. Si bien la campaña del presidente Martinelli hablaba de que el pueblo panameño le iba a dar el voto en su gran mayoría, entonces igualmente lo hubiese podido representar con su vicepresidente, pero sobre todo para mí es el tema de principios en la contienda electoral. Es lo que necesitamos ver. Lo de ayer considero que no representó los principios que necesitamos que nos lleven adelante en este país. Más bien representó los principios o la falta de principios que nos han llevado a una cultura corruptiva que ya está permeada en muchos casos a nivel del sector público y tengo que decir que en muchos casos también a nivel del sector privado lamentablemente. Y creo que hay una lección de aprendizaje para todos, principalmente a todo el que espera o pretende entrar a la vida pública, señor Adolfo. Y que ojalá que los panameños no tengamos que vivir episodios como este porque al final eso es lo que genera desconfianza, falta de credibilidad en la clase política de este país. Vamos a profundizar precisamente sobre ese tema del señor Ricardo Martinelli con nuestro próximo invitado del señor Francisco Carreira que es abogado para tratar de entender. Espero que Agenda País una vez que se ha entregado ese próximo presidente que no sabemos quién es puede ejecutar la mayoría de las cosas que ahí están planteadas porque ya el trabajo está adelantado. Lo tiene súper, súper avanzado en un porcentaje en cuánto lo tendría avanzado el próximo presidente. No me voy a adelantar, les voy a dejar las ganas ahí porque estoy seguro que antes de que llegue mayo vamos a hacer una comunicación alineada a eso. Le doy la ventaja de que va a ser difícil para nosotros cuantificarlo por el hecho de la pandemia porque tenemos que darle un colchón al presidente Cortizo de la pandemia no estaba planificada dentro del programa de Agenda País del 2019. Entonces tenemos que darle algún tipo de, como dicen en los deportes, un hándicap porque obviamente la pandemia fue un caso muy especial. No obstante, sí vamos a poder validar de todas maneras la educación era la estrella de este gobierno. Ojo, pero no quería la calificación de la actual administración. Hablo de Agenda País de lo que se va a entregar al próximo presidente ¿tendría un trabajo avanzado de cuánto? ¿50%? ¿60? No, probablemente más en ese caso. Más, imagínese. O sea, estamos hablando y una consultoría de este tipo cuando se le entrega a alguien como cuánto por lo bajito puede estar costando y este es gratuito lo que se le va a entregar al próximo presidente. Bueno, lo que sí te puedo adelantar es que simplemente armar los foros es un golpe importante para el presupuesto de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio tiene más de 1.600 miembros que aportan mensualmente cuotas y con eso nosotros ejecutamos nuestros proyectos. Así que agradecimiento a esas 1.600 plus empresas que son miembros de la Cámara de Comercio porque te puedo decir que esos seis foros a pesar de que lo hicimos dentro de la Cámara de Comercio tienen un costo importante. Y fueron ad honorem que eso es lo más importante. Estaremos muy pendientes primero del seguimiento que se le va a hacer a la administración actual para ver cuánto fue lo que ejecutó entendiendo el tema de la pandemia entendiendo también el tema de los cierres que tuvimos en el 2022 en julio y en noviembre del 2023 pero creo que va a ser una referencia y para el próximo presidente que esté clarito que a los 100 días va a tener su primera medición. Son las 8 o 5 minutos de la mañana señor Adolfo gracias por estar con nosotros conversando nosotros más adelante vamos a seguir conversando sobre el tema del expresidente Ricardo Martinelli con el abogado Francisco Carrera entender un poco todo este tema muchos ya aseguran que no está en Panamá otros aseguran que sí se encuentra en la sede de la Embajada de Nicaragua. 8 o 6 minutos vamos a la pausa y regresamos.